El Everton-Manchester City suspendido. Atención al mensaje de Joan Laporta al madridismo. Y os desvelamos los delanteros que gustan al Atlético de Madrid para sustituir a Diego Costa. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos familia de Post United. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es lunes, arrancamos semana. Bienvenidos a un nuevo Post News. Y antes de empezar con la actualidad futbolística, dejarme que os diga que tenéis a la carta en nuestro canal de YouTube. El segundo postpartido, lo tenéis ahí para ver cuando queráis. Marcel nos ha traído el mejor once del siglo XXI. Aquí, servidor Osuna, el partidazo con un partido de Bielorrusia brutal que nos hemos echado unas risas. Y sobre todo, invitado especial, ¿eh? Ha venido un imitador y ha hecho, bueno, a Pepe Guardiola, hemos hecho una broma telefónica en directo. Muchas cosas que podéis ver a la carta, como os digo, en nuestro canal de YouTube. El segundo postpartido. No os lo perdáis cuando acabe el Post News. A ver el postpartido. Bueno, y dicho esto, es lunes. Vamos a meternos de lleno con la actualidad futbolística. Dejamos atrás ya la entrevista de Leo Messi. Vamos a hablar de fútbol porque este martes juega el Barça a partir de las 7 y cuarto de horario español en el Camp Nou ante el Eibar. Y le va a hacer, precisamente, si Leo Messi, que ya sabéis que sigue recuperándose de sus molestias en el tobillo. Y, precisamente, sobre esto ha hablado Ronald Koeman en la rueda prensa previa al partido. Y ha dicho, los médicos recomendaron descanso a Leo. No estaba en condiciones de jugar. Además, el técnico holandés agradeció los elogios de Messi en su entrevista. Y desveló que está preparando una lista de bajas de cara al próximo mercado invernal. Que, por cierto, el que podría dejar ya de ser baja es Usman Dembélé porque, tal y como ha avanzado su técnico Ronald Koeman, ha dicho textualmente, a priori, o en principio, estará para el partido ante el Eibar. Así que, vamos a ver si reaparece el delantero francés. Y aún en el Barça este lunes, Joan Laporta volvió a romper su silencio, en este caso, en un canal de YouTube que se llama La Jungla. Y dijo lo siguiente, tengo ganas de volver a meterle 6 al Real Madrid. Va fuerte, Laporta, va fuerte. Hablando del Real Madrid, vamos hacia la capital de España para contaros que el conjunto blanco realizó el segundo entrenamiento después de las minivacaciones navideñas. Y ya pensando en el encuentro que tiene el equipo de Zidane este miércoles ante el Elche, un Zidane que va a poder contar con la plantilla al completo, con todos, excepto con Rodrigo Góez, que ya sabéis que se lesionó y que va a ser baja durante los próximos tres meses. Un partido, por cierto, en el que Zidane buscará conseguir su sexta victoria consecutiva en Liga con el Real Madrid y mantener ese pulso en el liderato con el Atlético de Madrid. Y del Atlético de Madrid vamos a hablar porque la noticia es Diego Costa, tiene nombre y apellido, es Diego Costa y es que el hispano-brasileño ya no ha entrenado con el grupo este lunes y ha trasladado al conjunto rojiblanco su decisión, decisión definitiva, de abandonar el Atlético de Madrid. La intención del delantero es seguir en Europa, seguir jugando en Europa porque cree que considera que todavía le quedan dos, tres años buenos, dos, tres años en la élite. Sin embargo, no descarta tampoco la idea, la opción de volver a Brasil. Y claro, con el adiós de Diego Costa, al Atleti se le va a ver un abanico de posibilidades para sustituir al delantero hispano-brasileño. Suena con más fuerza que ninguno Arkadiusz Milic, que ya sonó en el pasado verano, el delantero polaco del Nápoles, que de hecho termina contrato el próximo mes de junio, con lo cual el Nápoles se verá obligado a bajar su precio si quiere percibir algo por él. También suenan futbolistas como Raúl de Tomás, Bacambu, Rodrigo Moreno, incluso Olivier Giroud. Y con esto abrimos encuesta Post United, ¿con qué delantero os quedaríais o a quién preferís para sustituir a Diego Costa en el Atlético de Madrid? Milic, Bacambu, Rodrigo Moreno o Raúl de Tomás. Tenéis estas cuatro opciones para votar en Twitter y aquí debajo ya sabéis que podéis dejar vuestras opiniones. Dejamos ahora si España, vamos con fútbol internacional y paramos en Inglaterra, porque una de las noticias del día ha sido la suspensión del partido entre el Everton y el Manchester City por culpa de nuevos positivos en el equipo de Pep Guardiola. Concretamente, según dice o según asegura la prensa, además de Walker y de Gabriel Jesus, que ya habían dado positivo, se habrían notificado otras cinco personas que no han trascendido su identidad como positivo y a raíz de ahí, bueno, pues se ha suspendido este Everton-Manchester City que correspondía a la nueva jornada de Premier League. Después del Boxing Day habría este lunes la jornada 16 de Premier League que además de este Everton City que se iba a jugar, se han jugado dos partidos más. El primero, el Leicester, que volvió a tropezar a domicilio en campo del Crystal Palace, uno a uno, segundo empate consecutivo de los Foxes, empezaba el partido con un penalti parado por parte de Vicente Guaita a Igeanacho, después Winfred Zag hacía el uno a cero y en los minutos finales Barnes hacía el uno a uno para salvar un puntito para el Leicester. Y el otro partido fue el Chelsea que parecía que iba a ganar, pero empató al final uno a uno ante el Aston Villa, que llegan esta vez en casa después del tropiezo o de la derrota, mejor dicho, ante el Arsenal la semana pasada en Boxing Day. Ahora empatan en casa, marcó primero Giroud para los Blues y después el Gatsi hizo el empate definitivo, un Gatsi que ya acumula cinco goles en los últimos cinco partidos. Espectacular el delantero neerlandés del Aston Villa. Y ahora sí lo vamos cerrando todo con la noticia ya fuera de Europa de que Arda Turan ha colocado líder al Galatasaray después de marcar tres goles en cuatro partidos, un balance anotador espectacular que no lograba el turco desde la temporada 16-17 con el FC Barcelona. Así que obviamente, ¿por qué no? Nos cerramos por Arda Turan y por el Galatasaray. Y hasta aquí el Post News familia, espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, reventad el botón de like y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Adiós!